Este año hemos decidido que el carnaval iba a ser temático relacionado con las frutas y las verduras, por ser el año internacional de las frutas y las verduras, comida saludable. Llevamos unas dos semanas realizando actividades previas para este carnaval virtual que vamos a realizar hoy, sobre todo después del recreo. Hay niños que han venido disfrazados de esta temática que hemos propuesto, pero también hemos dado la libertad a que el que quisiera pudiera venir disfrazado de otra temática, ya que como no pueden mañana sábado disfrutar del carnaval en la localidad, pues les hemos dicho que pueden venir del disfraz que ellos quieran y como me veis a mí, pues yo de fruta y verdura tengo poco. Bueno, pues el almuerzo nos lo ha proporcionado el Ayuntamiento de Alcañiz. Como ya sabéis, todos los años el Ayuntamiento en la fiesta de carnaval que se realiza el sábado les da una merienda que consiste en un bollo con chocolate. Ha pensado el Ayuntamiento en darnos ese almuerzo para que los niños disfruten aquí en el colegio de ese almuerzo de un bollito con chocolate. E.O.H. llegó el carnaval, hoy en fiesta de día vamos a bailar. E.O.H. está aquí el carnaval, confusión de colores de sol y de mar.